¡Eh! 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 ¡Ahá! Me llamo a la cumbia mera Porque va a la cumbia mera Me llamo a la cumbia mera Porque es valencia Porque muevo miHA Y no me abre la cante Porque muevo mi A piscinea Y no me abar la cante Yo le lo vi a la cumbia La cumbia mera La cumbia mera La cumbia mera La cumbia mera Es decir Good ¡Estoy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!